Bienvenidos a Noticias Argentinas, el canal para informarte en 5 minutos. Suscribite a nuestro canal, es gratis y nos ayuda mucho. Jubilados, el fin de los bonos en 2023. Se podrían terminar los bonos en este año 2023, se viene un año difícil para los jubilados y pensionados de ANSES. Si bien van a cobrar un bono de hasta 10.000 pesos durante este mes de enero y durante el mes de febrero, pero en marzo se terminan los bonos. Los precios de los alimentos y servicios van a seguir en aumento en este nuevo año y el ministro de Economía, Sergio Massa, se encuentra bajo la presión de las exigencias del Fondo Monetario Internacional. Se vienen muchos recortes en las ayudas sociales y esto es peligroso porque dejaría sin ayuda extra a los más necesitados y a los más afectados, como lo son los jubilados y pensionados que cobran la mínima. Hay que tener en cuenta también que el ajuste del FMI ha incluido medidas que buscan reformar el sistema de jubilaciones y pensiones en todo el país, lo que puede tener un impacto muy negativo para los jubilados. En tanto, el presidente Alberto Fernández prometió que va a ayudar a los jubilados y pensionados. Una de las principales promesas de Alberto Fernández fue aumentar las jubilaciones y pensiones para ayudar a mejorar el poder adquisitivo, pero a pesar de esta promesa, la situación económica en Argentina sigue siendo difícil. El FMI pide ajuste y se podrían terminar los bonos de ayuda económica para los jubilados y pensionados de la mínima en este año.